Está la batalla de freestyle y la batalla mental, güey. Esa madre también me la enseñó el Benz. Me acuerdo que el Benz a mí una vez me dijo a esa madre, güey. Güey, si quieres ganar una batalla, primero tienes que ganar la batalla mental, güey. Y la batalla mental es como cuando juegas Yu-Gi-Oh, güey, y invocas un campo. Ok. Pones una carta de campo y en tu campo ya sabes que... Afecta esto, afecta esto, afecta esto. La magia de tu campo le afecta a ciertas cartas en tu mazo, güey. Entonces, güey, si llegas y estableces tu campo con el público que está alrededor, güey, y aparte haces cosas que convencen al jurado, con eso, güey, ¿sabes? Está bien verga. Y digo, no es que haya una forma estratégica para batallar, güey. O fija. Sí, es que hay mucha gente, güey. Tengo un compa en específico que se avienta esa de que... No sé, güey, yo le tiro dos rimas al público, dos rimas al jurado, y luego me aviento dos estructuras y luego dos barras y acá, ¿no? Y a lo mejor si es tu método y te funciona, está bien verga. Pero no es mi método de batallar. O sea, respeto tu opinión, pero difiero. Aquí hay dos opiniones. Simón, güey. La correcta. Y la incorrecta. No, la mía y la incorrecta, güey. Y este... Verga. Y es eso, güey, ¿sabes? Adaptarte a la situación. Es que yo defiendo mucho eso, güey. Tratar de adaptarte a cualquier situación, tratando de entender lo que están calificando. Yo soy mucho de... ¿Y cómo te das cuenta de que...? Ah, pues es que mira, ahí va otra, güey. Verga, estoy ponchando varios de mis secretos, güey. O sea, haz de cuenta que cuando... Yo cuando compito, cuando llego a una compa y toca elegirse, güey, a mí siempre me ha gustado quedar en la cuarta batalla, güey. Ok. Me gusta... Son ocho batallas. Me gusta el cuarto. En octavos de final son ocho batallas. A mí siempre me gusta hacer la cuarta batalla porque es la de en medio, güey. La cuarta o la quinta batalla quedas en medio y te da chance de ver las primeras tres batallas y darte cuenta de qué es lo que está calificando el jurado o hacia dónde se inclinan más. Ok. Ahí te das cuenta de si el jurado tiene ciertos favoritismos, escucha ciertas cosas. Si le pones atención a cada jurado, güey, mucha gente se delata con la mirada o cuando festejan rimas. Hay gente que se las trata de dar acá de bien inteligentes y... Hay gente que se tira... Oh, yo rapeo de los tiempos, de Nazi, de Big Pong. Acá, güey, y la banda se queda... Oh, ya la verga. Y dices... Ah, este vato es más real que la chingada, güey. Y ahí es donde dices... Ah, güey, voy a hablar de cancerbero. Es broma. La voz que ramiento, misteriosa. No, Simón. Pero, güey, te vas dando cuenta y ya de repente cuando estás ahí, güey, calas al público, güey. Porque ya escuchaste al público que festeja, que no, güey. Y ya sabes quiénes están de mamadores, ya sabes quiénes nada más van a cotorrear, güey. Ya sabes quién sí es acá, un medio head del rap, del freestyle, que lo escucha. Y, güey, ya tienes la otra mitad del evento para estudiar las batallas que vienen, güey. Dependiendo de la llave en la que quedes. Por eso a mí me gusta ser en medio, porque... Y porque al final no. Porque qué hueva batallar al final, güey. Te desgasta mucho ver batallas. A mí me desgasta mucho ver batallas. ¿Qué es lo que pasa en tu mente cuando veo batallas, güey? Eh... ¿Cuando batallo o cuando veo batallas? Cuando ves batallas. Trato de poner un poquito de atención, pero muchas veces, como soy bien ansioso, me disocio. Y hay veces en las que escucho el freestyle y me pongo a pensar respuestas, güey. O analizar las batallas. Y me he dado cuenta de que sería un muy buen coach de batallas, güey.